Hola compatriotas, el Consulado de Honduras en Chicago quieren invitarte cordialmente a que celebremos juntos nuestras fiestas patrias en el Gran Festival Centroamericano, que se realizará el próximo 4 de septiembre en Kelvin Park. Contaremos con la presencia de talentosos artistas hondureños como las chicas Roland de la Ceiba, Manrique el Ilegal y también el grupo folclórico Raíces Hondureñas. Recuerda para más información puedes visitar el sitio web subarrio.com, subarrio con Z. Si eres catracho y vives en el área de Chicago, tú tienes que estar ahí.